Entonces, brindar servicios de manera oportuna, eficaz y confiable. Esto es algo donde siempre estamos detrás de ello, para ser oportuno, eficaz y confiable. Confiable estamos logrando, hemos avanzado bastante, eficaz y también oportunas. Además, a veces tenemos que luchar con la demanda y con los recursos que tenemos para ser oportunos. No siempre podemos llegar en su momento. Creo que eso es algo que nos pasa a todos, tanto privados como públicos. Fortalecer las competencias profesionales y del personal, que es el corazón del negocio. El corazón del negocio es una persona, eso lo sabemos todos. Bien, voy a pasar ya a lo que es el Senata para que me entiendan el entorno. O sea, el Senata está bajo un paraguas. Todos los Senatas, todas las organizaciones nacionales de protección fitosanitaria a nivel mundial, que es el Senasa para este caso, el Senasa en Chile, el Agrocalía en Ecuador, el Senasa en Bolivia, el Senasa en México, el EIFIC en Estados Unidos, MAPA en Brasil. Son muchas instituciones que si bien o son independientes o están dentro del mismo Ministerio de Agricultura de sus países, todos tienen un entorno obligatorio. ¿Y cuál es ese primer entorno? La Organización Mundial del Comercio. La Organización Mundial del Comercio, dentro de las medidas, tiene las medidas sanitarias y fitosanitarias. Es una de las medidas que se firmó cuando se firmó el acuerdo, este acuerdo comercial. Y por ello determina la protección al comercio sin trabas, trabas o obstáculos al comercio, trabas que no sean técnicas. O sea, no se puede disponer hoy en día, no importa un material porque simplemente a nadie se le ocurre. Tiene que tener una razón técnica. O puede ser por plaga o puede ser porque presenta algún problema.